¿De la audiencia que os da la razón como acusación? Pues muy satisfechos la verdad, no esperamos otra cosa y nada, vamos a ver ahora cómo se desarrolla el inicio de la prueba de la práctica del plenario y en fin pero siempre la confianza de la audiencia provincial de buen criterio ¿Los abogados insisten en que los abogados acusados insisten en que Caja Seguridad era solvente a la hora de firmar las prejubilaciones y que está todo en orden? Eso no es cierto, tenía unos beneficios de 16 millones de euros que luego fueron corregidos y la provisión que se hizo para las prejubilaciones fueron de casi 17 millones de euros, casi 18 millones de euros o sea, no era una entidad solvente como se ha demostrado después con el paso del tiempo y con la reformulación de las cuentas La fundación sigue totalmente fida, seguimos Hombre, por supuesto, se ha retirado una acusación popular ha legado problemas de organización y en fin nosotros seguimos personados como acusación particular y no tenemos ninguna intención de retirarnos ¿No les quita fuerza el que sean menos personados? Ninguna, ninguna Sí, 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 presentó ayer un escrito y bueno, comunicando su decisión y bueno, es respetable por problemas de organización y bueno, quizá están personados en varios procedimientos relevantes y bueno, nada, nosotros seguimos en nuestro papel con nuestra línea de acusación y eso es todo lo que les puedo decir Comparte lo que ha dicho el abogado con el auto de la postura ¿Una, dos? No Es que ese procedimiento no tenía que haber sido archivado en un primer momento tal y como resolvió la audiencia provincial estimando nuestro recurso de apelación Muchas gracias De nada, gracias Que se ve bien Gracias 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 Gracias